Hola Peña, ¿qué tal? Aquí es Samuel, bienvenidos al canal, bienvenidos al NBA 2K18, mi carrera, bienvenidos a la historia de Guerrero. Spinelli, despierta hombre, que te sobas en la puerta, despierta, vaya susto que le dimos, eh, Guerrero, deja de asustar a Spinelli el pobre. Bueno, Peña, primero, lo primero que tengo que decir es eso, que perdonad que no subo mucho este tipo de negras que he dicho en mi carrera, subo muy poco la verdad. Y bueno, en principio a ver si consigo subir más vídeos, que no hay tiempo suficiente para todo, es imposible jugar todos los juegos. Y en principio también a partir de hoy a lo mejor puede ser que haga un tipo de directo, no lo sé, pero bueno, ya veremos, ¿no? Sé que es complicado, no hay tiempo y como veis en mi canal subo muchos juegos y entonces es muy difícil. Pero bueno, hoy os voy a enseñar un partido que lo voy a denominar, llamar, por ejemplo, el título, pues, base completo, ¿no? Porque en 12 minutos he hecho unas buenas estadísticas, ahora lo veremos en el partido. Y bueno, he decidido, pues, yo siempre me gustó, pues, tener un base completo en todos los NBAs que he jugado de mi historia. Intentar, pues, que no solo hacer puntos, intentar hacer también rebotes, rebotes, asistencias, algún tapón, todo lo que pueda hacer, ¿no? Intentar llegar al triple doble, ese es mi objetivo. En principio ahora todavía no somos titulares, por eso somos muy pocos minutos. Y a ver si con el tiempo, el próximo vídeo haré, pues, cuando lleguemos a ser titular. Bueno, aquí estamos haciendo un punto, un gesto, sabéis que para tener gestos de diferentes, pues, mantes, dos puntos, tres puntos o mates, hay para poder comprar con monedas, gestos y a través de ahí, pues, haces el que quieras, ¿no? Personalizado. Bueno, aquí vamos a hablar con nuestro manager, nuestro manager Brian, aquí estamos, que parece ser que nos da unas buenas, unas nuevas zapatillas Jordan. Jordan, que por cierto, a ver si conseguimos fichar o firmar por los Jordan, ¿no? A ver si conseguimos, porque es nuestro objetivo. Y bueno, ahora nos da a escoger unas buenas nuevas zapatillas y vamos a escoger las del medio, ¿no? Como veis, yo tengo un lugar muy poco, todavía no tengo nada de vestuario para nada, ¿no? Es que juego muy poco, la verdad, y entonces por eso estoy empezando todavía, ¿no? Pero bueno, yo creo que esta parte de este partido creo que os va a gustar bastante. Y bueno, vamos entonces a empezar. Objetivos, también tengo alguno, ponerte la camiseta, ya la tengo puesta, pero tengo que llevarla por la ciudad y todavía no lo he hecho. Entonces, bueno, eso ya son objetivos que tienes que cumplir, aquellos que ya juegan en el medio de la escala 18 ya saben de lo que hablo. Como veis, solo tengo unas calcetines y seis pares de zapatillas, no tengo mucho más, ¿no? Como veis. Bueno, vamos a empezar el partido, vamos allá. Para que veáis todo lo que he hecho de estadísticas. En muy pocos minutos, repito, en 12 minutos. Me gusta mucho jugar en plan jugadas, ¿eh? Vale, Bonanovic, aquí mi primer rebote defensivo, sin problemas. Aquí también atacando, hago un bloqueo. Y pido, estoy solo, ya juego, tiro, momento excelente, tiro excelente y a tabla meto los dos puntos. Exacto. Vale, aquí otra vez estoy defendiendo. Voy a rebote, otro defensivo. Como sabéis, yo corto las jugadas, ¿eh? Para que sea un poco más rápido, pongo solo las partes mejores, ¿no? Hago bloqueo. Vale, a López. Y meto dos puntos. Y asistencia, por supuesto. Vamos bien. Hay ahí, el autor del gran pase a la zona. Exactamente, que he sido yo. Perfecto, atacan estos. A ver qué ha sido. No quiero que aquí me tenga un triple. No, hago un robo. Un buen robo. Subo a contraataque. Aquí tengo que parar la jugada porque no veo ningún pase claro. Y busco jugada. Como he dicho, siempre me gusta hacer jugadas inteligentes. Que marque el entrenador nuestro. Otra vez en Miroti. Vale, pido a Mechis. Voy por otro lado. Entro en la zona solo. Y una bandeja fácil de Guerrero. Exactamente. A mí, yo siempre tengo unos presentajes muy altos de tiro. Porque suelo tirar siempre cuando ya he dicho. Cuando vea que la voy a meter sí o sí que siempre. Ahora, como veis, me deja mucho margen de tiro de tres y media distancia. Porque, claro, mis estadísticas son malas. Bueno, he pasado ahí solo. La jugada. Perfecta. Lo he dicho. Entonces, claro, como saben que tengo poca estadística. O sea, buena calidad de tiro. Me dejan espacio el equipo contrario. Lo saben. La IA en ese aspecto lo sabe. Y aquí, vaya gorro. Vaya gorro que le acabo de hacer. A un gorro, tira, falla y coge rebote. O sea, en la misma partida, en la misma jugada, tapón y rebote defensivo. Lo que es de Jan. Vale, lo que es de Jan. Bien. Un robo. Vuelvo contra ataque y la bin. Buena bandeja. Misma jugada. Un buen robo. Y buen contra ataque y compás. Mejor jugada que no está atrás. Capacidad de anotar. Me gusta como está jugando. Me gusta como está jugando. Exactamente. Juega inteligente. Esto lo voy a repetir muchísimas veces, ¿no? Porque me gusta bastante. Juega con inteligencia. Aquí, claro. Amagué para ir por la derecha y luego fui por la izquierda. Mirá lo que dice aquí Antonio Demir, ¿eh? Un fichaje prometedor. Un fichaje prometedor. Se alejó del deporte para centrarse en la música. En la música. Ahora ha retomado su pasión por el baloncesto. Y está empezando a aprovechar su potencial. Exactamente. Su potencial. Le ha retomado el baloncesto después de ser DJ. Como sabéis. Bueno, estos comentarios son generales para todos, ¿no? Hago bloqueo. Paso López en una zona. Casi pierde el balón. Pego detrás de la bandeja. Y bueno. Otra asistencia. Ganado desbloqueado. Cuatro asistencias. Bueno, aquí ya vamos al tercer, cuarto y último. Vale, bloqueo defensivo. Sin problemas. Seguimos defendiendo. Vale, vamos al rebote. Otro rebote defensivo. Llevamos ya cinco, como veis. Seguimos a contraataque. Pero nada. Bueno, otra defensa. Acompañamos nuestro. Vamos a buscar rebote. Y otro rebote defensivo. Sin ningún tipo de problemas. Hemos pillado muchos rebotes, ¿eh? Hemos pasado la vez y metido al triple. Y ha fallado. Nos dijo en el comentario de que para nuestra altura. Como era posible tener tantos rebotes, ¿no? Y aquí termina el partido, gente. No he jugado al cuarto, cuarto. Pero hemos ganado. Hemos ganado. Qué pena. Todavía no tengo muchos minutos. Porque imaginaros. Seis puntos, seis rebotes, cuatro asistencias. Cuatro asistencias. Una media bastante buena para ser doce minutos. Cuando seamos titulares y tengamos treinta minutos por partido, ¿llegaremos al triple doble? Seis puntos. Cuatro asistencias. Seis rebotes. Calificación a menos. Y dos robos. Gracias. Buen trabajo. Un partido que hemos ganado. Que llevamos una racha muy mala. Llevamos dos victorias. Siete derrotas. Ocho derrotas. Muy mala. Vale. Los play-offs seguramente que no jugaremos. Bueno, aquí las estadísticas. Como veis. Doce minutos nada más. Seis puntos. Seis rebotes. Cuatro asistencias. Dos robos. Un tapón. Ninguna pérdida. Tres de seis. Bastante. Una falta personal. Muy, muy bien. No he tirado tres puntos porque todavía no estoy muy bien. La verdad que muy bien. Pues nada, era solo para esto. Para enseñaros este partido. Y enseñaros de que lo que intento es eso. Ser un base completo. Así que gente, espero que os haya gustado. Si es así, poner un buen like. Si no es así, poner un dislike. Y dejar todo tipo de comentarios. Así que nos vemos aquí en próximos vídeos. Próximos directos. Muchísimas gracias. Carpe diem. Chao.